La nueva reina del sol, Alicia Keys, actuó anoche en Barcelona. Apareció de esa forma enjaulada sobre el escenario del Palau San Jordi. Embarazada de su primer hijo, Alicia Keys ha demostrado que además de ese potente chorro de voz, lo suyo también es bailar. La cantante neoyorquina ha hecho un repaso de sus grandes éxitos. Casi dos horas de concierto, con una escenografía discreta pero efectiva que ha encandilado a todos sus seguidores. Increíble, es una diva total. Es lo mejor, la verdad que venimos desde Madrid y esperaba esto y la verdad que ha estado muy bien. Mucha gana de pasándolo bien y hemos disfrutado un montón. Y nada, con ganas de cuando ha terminado que volviese a empezar. Con ganas de repetir. El concierto me ha encantado, esperaba que sería menos, pero me ha encantado. Increíble, ha sido muy muy bueno. Ella es la mejor de todas.